Bueno, pues aclarado ese punto vamos a entrar en materia y ayer anoche en el Hotel Catalonia el mini Pacman Erich Rosa se convirtió en el dominicano que más rápido se coloca la faja de campeón mundial, en este caso del peso mínimo, son como las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer al filipino Víctor Víctor Saludal en un emocionante combate celebrado, como ya dije, en el Hotel Catalonia. La jueza venezolana Reina Urbae marcó su tarjeta de puntuación 113-112 a favor de Saludal, mientras que el puertorriqueño Luis Pavón vio ganador al mini Pacman por 113-112, lo mismo que el dominicano residente en Estados Unidos, Oscar Carbonell, quien votó 116-119. Párese ahí. Ese señor no vio esa pelea. Si los otros dieron 113-112, los otros dieron la misma puntuación pero a uno contrario. Inverso. Inverso. Mínimo la diferencia debía ser de un punto. O de dos. De un punto. No, porque usted lo podía ver de dos, señores. Exacto. O dos puntos. Exacto. Pero tú no puedes marcar 116-109. ¿Qué pelea tú estabas viendo? Siete puntos. Entonces, el dominicano. Tú sabes lo que hay. Entonces, ya tú sabes que empieza el morbo. Empieza a decir. Ay, míralo ahí. No. Esa pelea. Esa no fue la pelea que usted vio, amigo. Él no vio. No la vio. No la vio porque es que no puede ser que dos jueces den 113-112 y usted se vaya 116-109. No, esa no fue la pelea. Y lo tenía. Oye, lo tengo desde esta tarde que lo comenté en el programa en que participo. Lo dije. No, pues esta noche yo tengo que decir esto. Pues este señor. Ah, que vive. Viene en Estados Unidos. Dominicano que reside en Estados Unidos. No, no. Pero papá, no. Esa no fue la pelea que tuviste. Porque fue tan cerrada como marcaron. Como marcaron. La venezolana. Como marcaron los otros. Y el puertorriqueño. Como marcaron los otros. Claro. Eso. 113-112. Él podía verla. Para uno y para el otro. Él podía verla, qué sé yo. 114-110. Exacto. 111. 114-111. Una cosa así. Ahí uno se lo entendía. Pero no tan abierta a favor del dominicano que de cualquier manera no le quita mérito al peleador quisquellano que en apenas cinco peleas ya es campeón. Y vamos a escuchar tanto lo que dijo él como su promotora bélgica peña. Igual el ministro de deporte que estuvo por allí y se había ofrecido 500 mil pesos si ganaba la pelea. El ministro le dijo que vaya buscando. Vamos a escuchar. Histórica. Defínenos el momento. Agradecido. Agradecido. Me siento súper orgulloso. Y nosotros venimos sacrificándonos y trabajando fuerte para hacernos campos mundiales. Y eso fue lo que hicimos. Gracias a Dios. Y bien, bien. Me siento súper contento. Yo le doy gracias al ministro, al viceministro, que ya están siempre presentes con el apoyo desde cero. Y con mi compañía, con mi promotora bélgica peña y mi entrenador Ángel Cartillo. Seguimos trabajando y vamos a trabajar mejor para dar lo mejor de nosotros. ¿A qué le dedicas la victoria? A mi familia, a mi familia. Y como dije, a mi entrenador Ángel Cartillo, mi promotora bélgica peña. Y el viceministro y el ministro que me están ayudando siempre al viceministro de cumpleaños. ¿Qué puedo decir? No tengo casi palabras. Me siento súper feliz, contenta. Fue una gran pelea. Los dos poseadores querían ganar. Eso se vio encima del ring. Son unos grandes talentosos del boceo los dos. Pero esta vez salimos con la victoria. Y esta victoria no es mía, no es del Pac-Man, no es de Sean Bossin. Esta victoria es de todo el pueblo dominicano. Esta victoria es de todo. Y vamos a defenderla como se lo merece. La pelea fue fuerte, fue agresiva. Pero siempre estamos confiando de nuestro pequeño gigante, Eric Minipagman Rosa. Ahora con este título de discutible de campeón, el peso mínimo, ¿qué viene con Minipagman? Ahora vamos a ver qué procede. Vamos a ver con quién podemos defender el título. Él ha tenido muchas peleas fuertes. Vamos a tener que saber escoger. Él es joven todavía. Él lo que tiene son 21 años. Así que vamos a planificar con el equipo de trabajo, con sus entrenadores y demás. Para ver cuál será su próximo oponente. Gracias. Que vaya mañana a buscar los 500 mil pesos que ofertó el presidente de la república. Se lo ganó. Y que sepan los jóvenes de la república dominicana que van a tener todo el apoyo como desde el primer día que empezamos nuestro gobierno para que sus sueños sean realidad. Esto es un regalo del presidente de la república a la juventud de la república dominicana. Saben que van a tener todo el apoyo a través del deporte. A través del deporte se puede hacer una carrera y nuestro presidente lo va a apoyar 100%. Bueno, ahí está el 500 mil pesos que le había prometido el presidente si ganaba, más 10 mil dólares que él se lleva como bolsa y como retador. No, porque el campeón era el otro. Ahora el que quiera pelear por eso tiene que darle 50. Exactamente. Por lo menos 50 mil tiene que ganar él. ¿Sabes que la promotora araña no es neto, no? No es neto, no. Esos 50 hay que... No, no, no es que la promotora es la que busca la bolsa. Es la promotora la que busca la bolsa. Ese dinero de darle los 50, por ejemplo, al campeón, al ex campeón, eso es Chuan Boxing Promotion que se encarga, que él encuentre algunos patrocinadores que le ayuden, es cierto, pero el pago de esos pugilistas es la promotora que monta el evento, es a la que le corresponde. Así que enhorabuena y tenemos un campeón, ojalá sea para rato, porque como que los últimos campeones dominicanos como que se están desvaneciendo rápido. Ojalá este caso de Mini Pacman, que apenas en su quinta pelea ya se corona campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Bueno, una buena velada, que bueno que se está reactivando el boxeo de paga en la República Dominicana, gracias a esta empresa, pujante empresa, que se ha mantenido consistentemente, trayendo buenas carteleras y le ha dado seguimiento al crecimiento de Mini Pacman, que sin duda es una de las atracciones que tenemos en el boxeo de paga, porque ahora hay varios boxeadores. Bueno, tenemos a Alberto Lavispa Pueyo, Lavispa Pueyo acaba de una buena demostración. Acaba de pelear, Félix Mangú Valera, que ya ha sido campeón, y bueno, ya fue campeón. Mangú. Perdió el título, pero fue campeón ya, y va a pelear en los próximos días. Pero ya hace rato, hace rato que tenemos unos buenos boxeadores que están rankeados y que en cualquier momento no podemos juntar con uno que otro campeón más mundial en boxeo. Así es.